Hoy en Vida y Belleza. Vamos a ver cómo muchos se están deshaciendo de la molestosa, horrorosa papada sin pasar por el bisturí. Y los hombres, que son también bien coquetos, aunque no lo admitan públicamente, están encantados con este procedimiento. Mari Gamarra informa. Adelante, Mari, cuéntanos. Así es. La verdad es que cuando vimos las fotos del resultado, es decir, las de antes y después de este tratamiento, quedamos sorprendidos de cómo realmente derrite la grasa de la papada. Acá le contamos cómo funciona. Caballeros, ponga mucha atención. Luis Miguel García dice tener años intentando deshacerse de la papada. Luego de mi adolescencia, a medida que he aumentado, he ganado peso, luego de perderlo, siempre ha quedado esta grasita aquí. Cuando me toca ponerme un traje o vestirme con una camisa cerrada, siempre se me ve este gordito aquí. La doctora Leida Bowes asegura que a su oficina llegan muchos hombres con el mismo problema, quejándose de que aunque intenten bajar de peso, la papada sigue igual. La dieta no va a poder eliminar la papada, no lo va a hacer. Una dieta, típicamente lo que hacen en algunas áreas del cuerpo e internamente, hace que el tamaño de cada célula grasa disminuya, pero están ahí todavía. Afortunadamente, existe un método no invasivo y no quirúrgico que aseguran ayuda a eliminarla. Se trata de Cool Sculpting, la popular técnica de congelar la grasa hasta que el cuerpo la elimine. Pero esta vez, utilizando tecnología especial para esta zona. Primero, se mide y se marca la zona donde la grasa será congelada y se aplica un gel protector. Acto seguido, se calibra la máquina. La temperatura bajará a 11 grados centígrados bajo cero, es decir, 12 grados Fahrenheit. Se coloca el aplicador en el área exacta donde se quiere congelar la grasa y se asegura para que no se mueva. Una vez pasados los 45 minutos, el paciente recibe un masaje en el área. Y el masaje va a ayudar a romper las células de grasa que están en estado sólido hasta que se vuelvan en estado líquido otra vez. Los resultados son muy favorecedores, pues no solo se pierde la grasa en el área, sino que se define la mandíbula. Algo que según la doctora Voss, sorprende a muchos. Bueno, realmente felices porque lo que nunca se imaginaron es que algo que no es invasivo, que no requiere ninguna recuperación, podría darle los resultados que esperaban tener. Normalmente es necesario de uno a dos tratamientos. Y le tengo una muy buena noticia. Resulta que esta misma tecnología se está probando en estos momentos para reafirmar la piel. Si es que llegan a probarla, ya sabe usted que vamos a estar obviamente informándole de todos los detalles. ¿Por qué buscan una mujer con hijos, hermano? A la una y a la mañana me logró mi hogar, hermano. Fuera de sus casillas, este hombre tomó su mototaxi y fue embarazado.